Gracias por estar con nosotros, Sosobrita Music Radio. Somos la noticia urbana inmediatamente. Lo que está ocurriendo en las redes de la mano de The Capo Music. Bueno, gracias Rayón. Mira, tú sabes que este fin de semana se han cardeado los ánimos con un rumor donde se dice que el empresario dominicano radicado en los Estados Unidos, Starling Afortunado... Oh, es el de los premios urbanos. ...el de los premios urbanos, demandará a Osuna. ¿Qué? Por una suma millonaria. Tengo aquí los detalles. Vamos a leer el encabezado. Dice, empresario dominicano demandará a Osuna por alegada violencia de contrato. Buen. Dice, el empresario dominicano, Starling Afortunado, radicado en esta ciudad y que tiene contrato de representación con el reguetonero dominico boricua Osuna, dijo ayer, domingo, que contemplará demanda al intérprete de Corazón de Seda y se preparó, o sea, al otro tema, por violación a un contrato que ambos firmaron hace 10 años. Voy a aclarar. El contrato es de 10 años. Tiene 6 años que se firmó. Todavía tiene 4 años vigentes. Porque no es que tiene 10 años que lo firmaron, sino que es un contrato de 10 años. Y del cual restan 4 años, pero que cuyo acuerdo el cantante no ha cumplido. Afortunado que habló para un programa dirigido por el bloguero José Zavala, dijo que él ha formado parte de por lo menos el 70% del éxito internacional de Osuna, a quien define como buena persona, aunque piensa que está mal asesorado y recibe malas influencias y consejos erráticos para no acceder a cumplir pese a la decena de llamadas que el empresario le ha hecho tanto a Osuna como a su representante actual y a su manager. No voy a leerlo entero porque es muy largo. Sí, pero voy a resumir. Mira qué pasa. A pesar de que ellos tienen un contrato de 10 años, que tienen ya 6 años vigentes, les restan 4 años, el Tarly no quería demandar a Osuna, sino que quería como un acercamiento y hacerlo todo por la buena, ya que son muy amigos y que fue la primera persona que catapultó, recuerdo yo con un video aquí en República Dominicana, fue la primera persona que le invirtió a Osuna ¿Tú te acuerdas la vez que Osuna hizo coro con el lápiz y todo eso? Sí. Fue bien, Tarly, afortunado. Ok. ¿Qué pasa? Que Tarly ha invitado a los premios urbanos a Osuna y Osuna este año le dice, sí, yo voy a ir, sí, yo voy a ir. De hecho, yo vi una promoción donde salía él invitando, motivando, a que el público y las personas que se den cita allá porque estaría apoyando dicha premiación. Pero, ¿qué pasa? Si tú te fijas, ese video no es nuevo, ese video es viejo. ¡Oh! El Tarly lo subió como para motivar al ver que Osuna dice que sí, pero no hace ningún intento. Este año los premios urbanos tuvieron una escenografía más costosa, se le hizo una placa más grande a Osuna, un trofeo mucho más delicado, ambos reconocimientos para Osuna, y se hizo los premios en base al confort, para que se sienta confortable. Se invirtió un menudo muy grande, cosa que Osuna no fue, y esto ha hecho que el Tarly se incomode, no con Osuna, sino con las personas que lo están asesorando, ya que él dice que Osuna es muy bueno, que Osuna es una persona muy sencilla, pero ha tenido un mal asesoramiento, que quizá Osuna no fue, no porque quiso, sino por el asesoramiento de la persona, y él te ha llamado a las personas diferentes veces, decenas de veces, y no le contestan. Me entiendo, parece que él no está teniendo ahora mismo acercamiento con Osuna, parece que Osuna cambió el teléfono, y todo eso, y esto ha motivado a que Starling Afortunado proceda con la demanda, no sabemos de cuánto, pero vamos a recordarle a la persona, que Starling Afortunado hace un tiempo, demandó a Chino y Nacho por una canción por 10 millones de dólares, ¿te recuerdas? ¿No te recuerdas de eso? ¿En verdad no recuerdo ese dato? No recuerdo ese dato. lo demandó a Chino y Nacho por un tema por 10 millones de dólares. Oh, niña bonita. No recuerdo el tema, pero fue por un tema. Pero, ¿qué sucede? Que, si a Chino y Nacho fue por 10 millones, ¿tú crees que a Osuna lo demande por 10? Tiene que ser por más, porque ¿cuánto tema ha pegado Osuna? Ay, Dios mío. ¿Cuánto él invirtió un contrato de 10 años, donde él no ha visto un peso, y está fuerte la cosa? Él dice que él no quería llegar a esta forma, ¿no verdad? A esta demanda, sino que quería hablar con Osuna y con su representante, con sus manejos, para como menguar las cosas. Pero yo creo que no era tanto ir a los premios, de verdad, o sea, no es algo como tan... Osuna representaba tanto, y si eso podía limar pereza, y detener quizás este proceso, de lo que podría ser una posible demanda, yo como artista, y manejador del artista... Le digo, vamos, vamos para allá. Vamos a mantener la vaina fría. Es normal, vamos a mantener la vaina fría, es mejor evitar, porque después hay gastos de abogados, hay que llegar a acuerdos, hay que pagar en caso de que... Y ellos sabiendo que este contrato existe, en dado caso que exista, no estamos diciendo que existe. Estamos hablando de la noticia, porque la gente se confunde, y cree que uno está afirmando. Entonces, ¿qué sucede? No se ve bien para la carrera de un artista, todos estos shows. No se ve bien, y menos para Osuna, que lleva una línea limpia, desde hace un tiempo, y que es uno de los artistas, ahora mismo, que está mejor posicionado a nivel mundial. Vamos a ver que para esto, vamos a darle seguimiento, esperemos que... que todo sea para bien, que las partes se puedan reunir, en dado caso, y puedan solucionar, porque sé que ni Starling quiere proceder y seguir con esto, ni siquiera el mismo Osuna o la persona que está trabajando con él. Si Starling quiere su distinción, que lo distingan, que le den su reconocimiento. Por lo menos, ya que este muchacho, Starling afortunado, es un luchador, ha trabajado con muchos artistas, con Romeo Santos, con Prince Royce, y siempre ha sido una persona que, si tú te fijas, ha tenido una carrera limpia, es un fajador, le ha dado mucho al género, y ha tenido una carrera muy limpia, por su manejo. Vamos a ver que para esto, vamos a estar de cerca con esta noticia, para informar al público, de Sosobita Music Radio. Seguimos con más, somos la noticia urbana. Gracias.